que nos grabe, miren, mientras Loret de Mola en su programejo este de la plataforma Chayoterili de Choque Latinos se ponía a tratar de buscarle tres pies al gato y atacar a Sheinbaum de cualquier forma hubo otros pseudocomunicadores, hubieron otros pseudocomunicadores otras cabezas parlantes en los medios corporativos a los que no les quedó más que aceptar que a Xochitl no le fue muy bien uno de estos es una de las principales caras hoy en día de Televisa Leo Zuckerman, quien pues desesperado ante la ineptitud de Xochitl Galvez de poder de alguna u otra forma argumentar en contra de Claudia Sheinbaum utilizando el libelo de Anabel Hernández, bueno pues así fue como reaccionó en sus espacios desesperado, encabronado por la ineptitud de Xochitl Galvez y por su gran fracaso en el debate Parecería o parecía que iba a ser Leo un debate que favorecía por los temas a Xochitl Galvez no parece que lo haya aprovechado Sí, yo me siento decepcionado porque efectivamente era el tema yo creo que venía bien pero hoy la sentí pues incómoda otra vez de nuevo en ese sentido atacar a Claudia Sheinbaum por ser la narco candidata y a Morena por ser el narcopartido me parece gratuito o sea, es innecesario lo que está acusando la candidata Xochitl Galvez es que hay una sociedad con los criminales creo que esa no es la crítica, no debería de ser la crítica basada por cierto en un libro que pues es un libro con fuentes ahí medio extrañas vamos a decirlo, ¿no? Pues sí es, fuentes extrañas o no hay fuentes no hay fuentes, Zuckerman, no las hay pero bueno, ahí le van a buscar la pobre Anabel Hernández Ay, antes de que vayamos a la siguiente voz del pueblo vamos a volver a ver a Anabel Hernández muy enojada por favor, no ves que esto es oro puro, ¿eh? Esto es esta señora que pues vamos, es vive gracias a su arrogancia a la que su carrera pues se vio truncada debido a su arrogancia, a su egolatría quejándose de que la gente no haya ido a la presentación de su libelo el último este que sacó con una serie de calumnias que no puede demostrar con pruebas pero quejándose de la mejor forma esto es, mire, música para los oídos a los que nos gusta pues que se exhiban los mentirosos y los arrogantes o sea, no hubo locaciones, se pidieron locaciones no hay las condiciones con la agresividad del presidente atacándome y llamando al obvio no hay las condiciones para hacer para hacer una presentación de un libro que no termine siendo peligrosa para mí y para y para los propios asistentes nunca me había pasado una cosa así ni siquiera cuando García Luna quería matar yo seguí presentando mi libro los señores del narco claro, con un esquema de seguridad muy reguloso y eso pero nunca me había pasado eso para un país que es el que tiene el mayor nivel de periodistas muertos es muy grave sí, cómo no cómo no, Anabel sí, sí, sí sí, sí, sí oiga, tenemos muchos videos hubo un momento en el que Xochitl dice que a ella no lo mandan no la mandan los hombres y minutos después directamente recibe órdenes de Marco Cortés ahorita lo vamos a ver está también la pues la lectura que le da a López Dóriga de impecable a la participación de Claudia Sheinbaum como Raín Mundo, Riva Payaso incluso da como perdedora Xochitl vamos a ver cómo es que la doctora Violeta Vázquez Rojas le pone una zarandeada ahí a este infame de José Antonio Crespo vamos a ver a Bárbara Tijerina justificando los las tristes casos